Vamos a hablar de los gremios, en realidad, de los médicos y su gremio invisible. Permítanme una reflexión personal, porque son profesionales que estudian más de una década para especializarse en las tareas que luego realizan. La reflexión personal es que yo estudié dos carreras, estudié abogacía y estudié periodismo. Es probable que haya estudiado menos que la mayoría de los médicos que trabajan aquí en Santa Fe. Y sin embargo, bueno, tienen un montón de tareas, tienen mucha presión sobre lo que realizan, tienen responsabilidad civil y penal sobre el trabajo que hacen, y tienen otro trabajo extra, que es estar pendientes de que puedan darle condiciones dignas de trabajo y sueldos, como los que merecen, por supuesto, luego de haber estudiado tanto tiempo. Por eso hacen el siguiente reclamo, y miren, se lo vamos a poner en esta placa. Este jueves y viernes hacen un paro de 48 horas, lo veíamos hoy en el noticiero de la gente, contaban el reclamo que van a realizar. ¿Por qué es? Bueno, pases a planta, que les habían prometido luego de la pandemia. Es una promesa que ya lleva varios años. Bueno, fuimos muy solidarios, toda la sociedad en aquel momento, con enfermeros, con médicos, cosa que después se nos pasó. Estimo que somos pocos solidarios ahora con ese reclamo. Hay un principio constitucional que se aplica en el derecho laboral, que dice misma remuneración para igual tarea. Bueno, no se aplica acá con los médicos. ¿Por qué? Porque hay trabajadores, por ejemplo, en guardias, en terapia intensiva, que cobran hasta 200 mil pesos menos que la persona que tienen al lado, de manera increíble. Y además no tienen ni jubilación, no tienen aportes para la jubilación, no tienen vacaciones pagas, no tienen licencias, no tienen obra social. Y sin embargo hacen la misma tarea. ¿Por qué? Porque unos son contratados y otros son plantas permanentes. Esa diferencia, por supuesto, no podría existir. Pero hay varios conflictos que tienen los médicos. Y les voy a plantear en esta placa contra quién son esos conflictos. Primero, contra la gestión anterior. Dicen, tienen una deuda la gestión anterior, dejó una deuda la gestión anterior, porque ellos eran los de la promesa a que pasemos a planta permanente. Nunca lo hicieron o no lo hicieron de la manera que debían hacerlo. Y además, dice, nos condenaron a muchos de nosotros a estos sueldos magros, porque vamos a seguir trabajando como contratados. Bueno, primer reclamo. Segundo reclamo, hacia este gobierno. ¿Por qué? Porque las paritarias están suspendidas. Apenas tuvieron una reunión. Y ahora queda todo supeditado a lo que pueda hacer la paritaria docente. ¿Por qué? Bueno, porque es una costumbre. Nadie se explica. Siempre la paritaria docente fue la punta de lanza y las demás fueron atrás. Pero si no se resuelve, ¿por qué no se avanza con las demás? Bueno, es el reclamo que hacen los médicos y por ahora no tienen ningún tipo de respuesta. Pero este dato a mí, la verdad, me llama mucho la atención. Es el reclamo de los médicos y de su sindicato. Dicen, hay poca solidaridad de los otros gremios para con nosotros. Un ejemplo de esto, el 23 de febrero hicieron su último paro. Bueno, le pidieron cierta solidaridad, que publicaran al menos en sus redes, los demás gremios, docentes y otros, que publicaran este paro para ganar masividad, para ganarle fuerza a esa medida que iban a hacer. No lo hicieron. Lo que sienten es que hay poco acompañamiento. De hecho, así me lo dijo el doctor Néstor Rossi, un histórico referente de AMRA. Dijo, nos sentimos poco acompañados por los demás gremios. Es una cosa verdaderamente preocupante para lo que es esta situación. Claro, médicos hay 7.000 en la provincia. La verdad que, aunque alcen la voz, se escucha poco, al lado de lo que son otros gremios, que son, por supuesto, más masivos. Sin embargo, la verdad que cuando uno los necesita, son absolutamente necesarios. Por lo tanto, creo, humildemente, que habría que ser más solidarios con el reclamo que están llevando adelante.